El proyecto en torno a Casas del Turuño lo empieza en el año 2014, cuando en el marco de mi tesis doctoral, en el que se estaba intentando reconstruir el poblamiento del Valle Medio del Guadiana durante la primera del Hierro, de estos 13 túmulos que conseguimos individualizar a lo largo de todo el Guadiana, había que elegir uno. No era este precisamente el que habíamos elegido, era otro que estaba al lado de Mérida, pero hubo problemas con los permisos y demás, y dijimos, bueno, pues nos vamos al de Guareña. Bueno, excavábamos y solo salía adobe y ni una sola cerámica, y la verdad es que los primeros 15 días nos costaba ya incluso animarnos a nosotros mismos. Entonces, a la vuelta, hicimos una ampliación. Pasamos de no tener prácticamente nada a sacar como 50 o 60 platos, un brasero de bronce, y siempre les digo lo mismo, vine para 15 días y al final, bueno, pues llego aquí desde el año 2015 muy feliz. La primera campaña fue con 30 licenciados, les daba miedo avanzar, y a nosotros nos daba miedo que ellos metieran la pata, con lo cual decidimos que era mejor ampliar el equipo técnico, aunque fuéramos más lentos, que tener estudiantes. La hecatombe de los animales, la verdad que ha sido un reto. Es una hecatombe que viene reflejada en la Biblia, en la Ilíada, pero que no se había documentado arqueológicamente. Está ayudando a cambiar muchos parámetros, no solamente en la arqueología, sino dentro de la historia de la veterinaria, la biología. Estábamos terminando de excavar el sacrificio de animales, de forma paralela apareció la primera muela del individuo que está inhumado en la habitación norte. Va por año o por campaña, yo siempre lo cuento, que al principio todo el mundo venía a ver la bañera, era el gran espectáculo, no la bañera. Al año siguiente apareció la escalera. Las caras del turuñuelo son un ejemplo más de que el turuñuelo cada año tiene una sorpresa. La verdad es que estábamos un poco desbordados. Son unas piezas arqueológicas de una importancia y de una belleza extraordinaria. Ha sido un hallazgo espectacular, sobre todo porque toda la gente del equipo, prácticamente cada uno ha encontrado un fragmento. Yo creo que la emoción todavía no se nos ha pasado. La escritura sería como nuestro barco salvavidas. Hay que perder la esperanza, puede aparecer alguna piedra inscrita. Sería la puerta a poder entender a Tarteso. El equipo es magnífico. Hemos ido conformando como una pequeña familia. Están trabajando en un lugar que para ellos es un privilegio. Por ejemplo, Melchor, que es el jefe de los obreros, ya trabajaba con Sebastián cuando yo llegué en 2008 y desde entonces ya no nos hemos vuelto a separar. Ella vino como estudiante de la Universidad de Semiña. Yo dirigía la excavación. Hemos conseguido mantener un equilibrio y entendernos bastante bien. Quizá el turuñuelo es un buen ejemplo de ello.